Despierta, mi angelina Despierta, mi angelina, aquí en tu ventana Peiname la campana de los que no quiero que Hay que querer bailar un buc, la velina y lluvia Fura que hay música pura en un baile que no hace Despierta, mi angelina, ya llega el dios el día La empujada, vida mía, que igual no hay tú El baileiro y la hoja funde, que mal te ha pensado Pa' se quente, lo que está, porque no está la luz Despierta, mi angelina, pa' la hojita mensajera Será a responder a mi somina y hombre a tu A lo que el agua retunda, hay un salgante Hay un lucero brillante, siempre reina lo que es tú Siempre reina lo que es tú Siempre reina lo que es tú Aplausos 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 Aplausos